Durante el fin de semana, los operativos efectuados en los cantones de Corredores, Cotobrus y Golfito produjeron la detención de 16 personas por diversos delitos. Los oficiales lograron aprender a estas personas por desobediencia, hurto y respeto a las medidas sanitarias por la COVID-19, robo, orden de captura, drogas, violencia doméstica, incumplimiento de medidas cautelares, conducción temeraria y restricción sanitaria vehicular. Dos de las detenciones las realizaron en fragancia, primero a un hombre de apellido Maña por desobediencia y luego a González por hurto. Las detenciones sucedieron en el jobo de Laurel de Corredores. Tres hombres más, uno de nacionalidad estadounidense y dos costarricenses, fueron detenidos y notificados con orden sanitaria por encontrarse en la playa después de las nueve y media de la mañana. El extranjero de apellido Howard permanecía en la playa Pavones, mientras que los costarricenses de apellidos Fernández y Getella permanecían en playa Matapalo, en Golfito. Un sexto sujeto fue aprendido en fragante en Ciudad Neyli por el presunto robo de un cilindro de gas. El sujeto fue sorprendido con el objeto en el hombro por la vía pública. Otro hombre más de apellido Orozco fue aprendido por tener orden de captura por el delito de abuso sexual, según el Tribunal de Juicio del Cantón de Corredores. Por el tema de drogas, dos personas de apellido Barrante y Sureña fueron detenidas. En dos ocasiones distintas, los oficiales observaron a los sujetos en actitudes sospechosas. Barrantes portaba varias dosis de marihuana en sus bolsillos, mientras que Sureña las tenía en su mano. Ambos portaban en total ocho dosis de drogas. Esto sucedió en Zabalito de Cotobrus. El décimo ha aprendido desde apellido Arias por incumplir las medidas de protección por violencia doméstica que poseía. El sujeto llegó hasta la vivienda presuntamente a realizar un reclamo a su pareja sentimental. La fuerza pública actuó de inmediato y lo detuvo en Cotobrus. También otro sujeto de apellido Quesada fue detenido por incumplimiento de medidas por violencia doméstica, mientras que en Golfito un hombre de apellido Web fue detenido por violencia doméstica. La décimo tercera detención fue a una mujer de apellido Avendaño por tener orden de captura por rebeldía, al no presentarse a una audiencia que tenía en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Golfito, mientras que un hombre de apellido Alvarado fue detenido mientras conducía una motocicleta bajo los efectos del alcohol. El resultado de la alcoholemia fue de 0.73, por lo que fue detenido y presentado al Tribunal de Fragancia. Y los últimos dos sospechosos aprendidos son de apellido Zamora y Torres, quienes sí respetaron la restricción vehicular en Zambito de Cotobrus. La Policía de Tránsito se incautó la motocicleta y les multó, pues no poseían licencia de conducir. La labor conjunta permitió que este fin de semana se efectuara el decomiso en total de cuatro motocicletas, cinco pares de placas y 22 multas por diversas infracciones.